Desde que estás puedo soñar en tu mirar Veo con claridad mi felicidad Eres mi luz, mi bendición, toda mi razón Eres cada latir de mi corazón No hay una explicación Solo sé que mi vida cambió Desde aquel instante que vi tus ojos me hice fuerte al dolor Todo se iluminó, llenaste tú mi vida Eres mi religión todos los días Todo se iluminó Desde que estás conmigo Todo tiene color Eres un milagro de amor Cuento de amor, dulce ilusión, un rayo de sol Justo en el corazón Al escuchar tu voz Una explicación Simplemente mi vida cambió Desde que te tuve entre mis brazos Nada apaga este amor Todo se iluminó Todo se iluminó Llenaste tú mi vida Eres mi religión todos los días Todo se iluminó Desde que estás conmigo Todo tiene color Todo tiene color Milagro de amor Milagro de amor Dame tu mano No, no te dejaré Si aún aquí está